Bien, atención, porque tenemos y continuamos con actualización informativa, amigo televidente, para usted, ahí está este comunicado del Ministerio de Gobernación, el pronunciamiento específicamente respecto a la fiesta que se supone ocurrió en el interior de una cárcel bajo el resguardo del sistema penitenciario, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Y es así como el Ministerio de Gobernación extiende este comunicado a través de diferentes medios, donde indica primero que en el sector 11 permanecen recluidos integrantes de la organización criminal denominada Barrio 18, por lo cual el MINGOB rechaza por completo el manejo inapropiado de la situación acaecida, en la cual se arriesgó la vida de menores y mujeres, por lo que espera ofrecer los resultados de las pesquisas en el menor tiempo posible. Segundo, que se han girado las instrucciones correspondientes a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación, a fin de determinar la responsabilidad de la o las personas incurridas en las instalaciones del referido centro de detención. Tercero, que se efectúe la más exhaustiva investigación por la violación a los protocolos de seguridad del sistema penitenciario. Cuarto, que una vez se agoten dichos procesos de indagación, se procederá a efectuar las denuncias correspondientes ante el ente responsable de la persecución e investigación penal para los efectos que en ley sean aplicables. Guatemala, 25 de septiembre del año 2019. Esta es la información oficial, entonces, que han girado las autoridades pertinentes, en este caso por parte del Ministerio de Gobernación, después de que se denunciara que en el interior del preventivo para varones de la zona 18 se realizó una fiesta. Lo único que sí es cierto, y eso está confirmado con video, es que las visitas ese día llegaron y durmieron, o al menos pasaron la noche en ese centro carcelario, abandonaron las instalaciones hasta el otro día, aproximadamente a las 7 de la mañana, independientemente de lo que hayan hecho, eso está prohibido.